Presenta este espacio, Ipsico, Instituto de Neurosciencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurosciencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... Me enseñó mucho. Señores, la doctora Lucía Lago está con nosotros, referente de Ipsico, bueno, para charlar nada más ni nada menos que de estrés. Qué tema, ¿no? ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Pero bien, un gusto saludarla, es una de las referentes de Ipsico. ¿Estresados o tranquilos? ¿Quién lo sabe? No sabemos qué es el estrés, a ver. A ver, cuéntenos, ¿qué es el estrés? Y después le decimos cómo estamos. Después nos autodiagnosticamos y después vamos a la consulta. Bueno, la palabra estrés significa, es un cuadro que se produce por el aumento de presiones, tensiones u obligaciones en forma aguda o crónica, superiores a lo habitual. Esto se puede provocar por cuestiones físicas, por cuestiones psíquicas o por cuestiones socioculturales. Cuestiones físicas hasta altas temperaturas, digamos, estar no habituados a altas temperaturas y ir a un lugar de altas temperaturas, el cuerpo se estresa. Situaciones de ruidos excesivos, por eso en los trabajos donde hay ruidos excesivos se usan hasta unas protecciones. Dolores crónicos, digamos, las situaciones físicas que pueden ocasionar estrés. Las cuestiones psíquicas que pueden provocar estrés, los cambios habituales de la vida, nacimientos, defunciones, mudanzas, jubilaciones, digamos, cambios habituales y vitales. Situaciones extras, como pueden ser las separaciones, la jubilación y a veces hasta los éxitos y los fracasos. Uno se puede estresar ante un examen, ante recibirse, ante situaciones exitosas. Y después las socioculturales, que casi nadie está excepto de eso, que pueden ser cambios a nivel laboral, a nivel cultural o social y a veces a nivel familiar. Nosotros nos vamos preparando en la vida para estos cambios adaptativos, pero cuando estos superan lo habitual o a las cosas que uno está preparado, se provocan estos que se llaman trastornos adaptativos o trastornos por estrés, que pueden dar síntomas variados desde las cuestiones vinculadas con el comportamiento, con la conducta, con la cognición, con el sueño, con diferentes cuestiones lógicas de esta presión que se va ocasionando en forma aguda o crónica. En forma aguda están estas cuestiones como uno podría decir una cuestión traumática, un accidente, un robo y provoca una situación estresante con un síntoma bien agudo. Que después, y por bastante tiempo, a veces hasta seis meses, uno sigue con el recuerdo de la situación a la manera de un pensamiento intrusivo en la situación de robo o en la situación de choque o en alguna de estas situaciones. La voz que están escuchando es de la doctora Lucía Lago de Ipsico, que está hablando de estrés. Y justamente lo que tiene que ver con un tratamiento adecuado a ese tiempo que usted hablaba que puede llegar a quedar ese estrés postraumático. Evidentemente un tratamiento ayuda o a achicar tiempos o a pasarla mejor. En general, últimamente casi el 50% de las consultas son trastornos por estrés. Porque estos trastornos por estrés o trastornos adaptativos, no digo que es el 50% de la patología mental, pero sí es el 50% de las consultas últimamente, porque concretamente generan una serie de síntomas que hay muchos que pueden ser evitables. Aunque parezca algo simple, el hecho de que uno descanse bien, el hecho de que uno se alimente, el hecho de que una actividad física ayuda, pero a veces no alcanza porque el trastorno del sueño es importante o los síntomas de angustia. O a veces hasta de cognición, manejar y no saber si fue para la derecha o para la izquierda, leer y no acordarse lo que uno leyó, ver una película y no recordar ni de qué se trataba, que en estas ocasiones son síntomas propios del estrés y ameritan un tratamiento adecuado. Muchas veces hasta con un cese de ciertas actividades porque requiere como poner un freno para restablecer todas las cuestiones comportamentales del sueño y cognitivas y a veces con fármacos necesarios como para tratar esto, a veces del tipo de ansiolíticos o a veces hasta antidepresivos porque los síntomas anímicos son uno de los motivos que terminan provocando estos cuadros. Doctora, es postraumático, usted lo mencionó, ¿qué es el estrés, el síndrome de burnout, si no me equivoco? Sí. ¿Qué es? El síndrome de burnout y popularmente a veces hasta se le llama el síndrome del quemado. Se lo iba a mencionar. Sí, porque uno le dice popularmente estás quemado. Estás quemado, ya no das más, estás quemado. Bien, en general es un cuadro de estrés pero específicamente en el orden laboral. No es un cuadro de estrés en cualquier orden, es específicamente en el orden laboral donde las presiones, las exigencias y tensiones se provocaron en el orden laboral y a todos los síntomas propios del estrés se suma la fatiga psíquica y una situación de que solamente pensar en que hay que ir a trabajar o a ese trabajo realmente le ocasiona unos síntomas muy desagradables. Entonces, todo el cuadro propio de estrés pero ocasionado realmente en el orden laboral. ¿Y este tipo de estrés laboral se da con frecuencia en alguna profesión en particular, en algún oficio en particular, en algún nivel de responsabilidad en particular? ¿El periodismo es uno de los primeros? El periodismo, sí, sí. Yo no puedo decir que es el periodismo ni que es un trabajo en particular porque tal vez a veces puede ser un bancario o puede ser una multinacional. ¿Es como uno se lo toma también? Creo que hay una causa personal y una causa laboral. En la causa personal yo usaría dos palabras que es la resistencia y la resiliencia. ¿Qué significa esto? A veces uno está resistiendo a este trabajo y a veces uno tiene esta capacidad que es un término físico, que es la resiliencia, que es la adaptación y una vuelta como a la normalidad. No estar solamente haciendo fuerza. No quito ningún mérito a la cuestión laboral porque hay trabajos donde hay que cumplir un objetivo, una pauta determinada, un rendimiento determinado, una venta determinada. Y hay factores sociopolíticos que pueden estar influyendo en que no se puedan lograr esos objetivos y esto termina siendo una presión. Por supuesto que en personalidades exigentes, hiperresponsables, obsesivos, bueno, esto también se favorece. En personalidades que no les importa tanto, tal vez influya mucho menos la presión laboral. Estamos hablando con la doctora Lucía Lago de Ipsico, Instituto de Neurociencias, sobre el estrés. Doctora, todos los que trabajamos pasamos por situaciones complicadas, difíciles. Ahora, ¿cuándo le podemos empezar a llamar estrés? ¿Cuándo podemos autodiagnosticarnos? No sé si eso es correcto o no, para decir, caramba, acá tengo que hacer algo porque me estoy pasando de la línea. ¿Se entiende la pregunta? Sí, yo creo que pensar que hay un cierto nivel de estrés es inevitable. Y hasta normal, digamos. Es inevitable y es hasta normal, ¿sí? Por eso digo, que haya tensión, que haya presión y que haya obligación es normal. Que uno se vaya adaptando a ese tipo de presión y de obligación y que vaya respondiendo también es normal. Y que uno vaya adaptándose a las diferentes etapas de la vida. ¿Cuándo aparecen los síntomas que uno debería prestarle atención? Cuando aparecen síntomas físicos o psíquicos diferentes a los habituales, ¿no? Uno dice, bueno, empiezo a alterar mi dormir. Y mi dormir tiene que ser básicamente al menos seis horas, ¿no? Seis horas, ocho horas. Y mi dormir empieza a ser dos horas, me despierto, en mi cabeza aparece el pensamiento acerca de algo intrusivo. Y cada dos horas me voy despertando. Realmente empiezo a alterar mis síntomas físicos. Cualquier cuestión que empiece a alterar tanto lo corporal como lo anímico, lo comportamental o lo cognitivo y que permanezca en el tiempo, al menos es para tener en cuenta. Y en general siempre se dice que en los tres meses siguientes a este estado de presión es cuando se provocan los síntomas y habitualmente puede durar hasta seis meses. Digamos, uno puede atravesar una situación estresante, importante y no aparecer ningún tipo de síntoma. Eso es muy importante. Digamos, tuve un accidente, una situación grave y nada. Y a los dos o tres meses aparece como un efecto boomerang. Me cayó la ficha. Me cayó la ficha. Y esto es muy habitual. Por eso nosotros decimos siempre que los síntomas de estrés o estos trastornos adaptativos aparecen dentro de los tres meses después de provocado este tipo de síntomas. Me mudé, falleció alguien importante, tuve una situación de estrés y a los tres meses me aparece la angustia, la tristeza. O sea, salgo de mi casa y tenía que ir para la avenida San Martín y me voy para la otra. Digamos, cambios de conducta comportamental, cognitivos, en el sueño o en cualquiera de los hábitos cercanos a los tres meses de este tipo de episodios. ¿Qué rol juega el entorno? Porque muchas veces quizás uno no se da cuenta hasta que no le dicen, mira, esto evidentemente tenés que hacer alguna consulta, estás atravesando esta situación. En general, en las situaciones de estrés, uno es bastante consciente de estos cambios. El entorno sí ayuda a que si hay este tipo de cambios, si uno ve que el compañero, que la compañera, que el hijo está atravesando este tipo de cuestiones y esto, bueno, descansa más, cuídate más y demás, y esto no se logra, bueno, decir que realmente una consulta no es nada terrible, muy por el contrario, es algo que puede favorecer que estas cosas se modifiquen y además poder frenar. Porque a veces uno, por eso hablo de resistencia y la idea no es resistir, la idea es que a veces hay que frenar, reponer lo que hay que reponer y volver como a encaminarse. Doctora, no puedo parar, el trabajo me lo exige de esta manera, van a su consultorio y le dicen esto. Yo creo que en algún momento el cuerpo va a parar por uno, cuando uno dice no puedo parar, la situación de estrés justamente ocurre, que no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar y en algún momento, esto pasa hasta veces en la actividad física, hay personas que realizan actividad física sin los cuidados necesarios de los tiempos de reponerse, la alimentación adecuada, el descanso adecuado. El cuerpo se estresa y lo termina frenando de alguna manera o se termina lesionando de alguna manera y el cuerpo va a frenar. Por eso es interesante escuchar estas advertencias y escuchar al cuerpo porque nos va informando que hay algo que está modificándose. Sí, sí, queda claro. Doctora, clarísimo, como siempre, si quieren una entrevista con la doctora Lucía Lago, es médica psiquiatra, pueden ir a cualquiera de las dos sedes de Ipsico, ahí los van a asesorar y ahora cuando cerramos el espacio van todos los datos, direcciones y teléfonos de Ipsico, Instituto de Neurociencias. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. La doctora Lucía Lago, del Instituto de Neurociencias Ipsico.